Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente con pasos. Bienvenidos a este nuevo video. Bien, señores. Hoy, el día de hoy, quiero hacer este video porque es bien, bien importante para cada uno de los nuevos tuiceros que han adquirido ya un Renault Twizy, de los cuales también nos han manifestado a través de redes sociales, a través del grupo de WhatsApp en Tuiceros Bogotá. Nos han manifestado sus alegrías por haber adquirido este nuevo carro eléctrico o nuevo cuadriciclo eléctrico, como ustedes lo quieran llamar. Y nos han indicado que varios de los videos de los cuales nosotros hemos podido postear a través de Tuiceros Bogotá, les ha servido muchísimo para tomar la decisión de la compra del vehículo. Bien sea de primera, bien sea de segunda, lo importante es que han estado contentos. Hoy vamos a continuar con este tema de conocer nuestro carro eléctrico. Hoy les vamos a indicar las recomendaciones puntuales y las más importantes a la hora de hacer una recarga de este vehículo eléctrico. Recuerden que el cable de la carga, para todas las personas que de pronto ven por primera vez este video, el cable de la carga de este vehículo eléctrico se encuentra en esta parte frontal del carro. Bueno, aquí para todas las personas que están observando nuevamente o por primera vez estos videos, aquí encontramos el cable de la carga, ¿no? Este cable se compone de dos cables importantes, ¿sí? Aquí el tema importante es que obviamente los dos hacen parte de la composición de la carga, pero ojo, una de las primeras recomendaciones o la primera recomendación que damos es que cuando vayamos a cargar el carro, que lo vamos a hacer en el punto de carga que tengo aquí en mi casa, cuando lo vayamos a cargar, digamos que cargándolo de esta manera estaría bien, ¿sí? ¿Por qué? Yo tengo el cable que no está absolutamente tensionado y si yo lo sigo sacando, pues digamos que me daría hasta ahí, estaría óptimo en la utilización del cable en cuanto a la tensión me refiero yo, ¿sí? Pero hay algo muy importante y es que este cable, este que ustedes ven acá puntualmente, este cable que ustedes ven puntualmente, este cable no puede estar lo máximo tensionado posible, ¿por qué? Porque puede haber una rotura del cable y evidentemente allí ya no podríamos cargar nuestro vehículo de manera normal, así que la recomendación es que por favor no lo tensionemos, debe estar en una tensión absolutamente normal, pero no lo podemos alargar al máximo. Otra de las recomendaciones importantes es que cuando yo vaya a dejar el cable, lo vamos a dejar de una manera adecuada, vamos a dejar el enchufe, digámoslo así, y el cable correctamente en el habitáculo del cable, digámoslo así, pero no vamos a dejar nada salido para que nos permita cerrar adecuadamente la puerta. Si la puerta no cierra de manera adecuada, el carro le va a sacar en el sistema del tablero, el testigo del stop, lo que le indica que no puede arrancar el carro hasta que arregle usted esto. Tiene que verificar esto, esto es bien importante. Un consejo es que por obvias razones, como es un carro eléctrico, por lo menos con este, con el Renault Twizy, cuando usted esté lavando el carro o el cuadriciclo, jamás conecte el carro a una toma, por obvias razones. No sobra recordarlo, de todas maneras hace parte del conocimiento de estos eléctricos que están en estos momentos penetrando no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica. Dentro de las recomendaciones, que hace parte de la carga y es un insumo importante para poder cargarlo, obviamente de la batería. Pero aquí vamos a hacer una recomendación bien importante y es que cuando usted vaya a lavar el carro, jamás, reitero, jamás vaya a lavar el carro con alta presión en la parte baja del carro. ¿Por qué? Ustedes saben que en esta parte baja está la batería del carro. Si yo lo lavo a alta presión, en algún momento puede que haya un daño severo o una grave afectación a la batería de tracción. Cuando usted vaya a conectar el cable a la toma correspondiente, bien sea de 220 o 110 voltios, por favor verifique que esta parte, y obviamente aquí nuestro enchufe, no esté ni mojada, ni oxidada, que esto tampoco esté roto, porque esto también puede afectar la carga correcta de la batería. Evidentemente puede haber una sobrecarga y puede hacer algo muy grave. Una de las recomendaciones que también tenemos para todos ustedes, tuiceros, es que cuando vayamos a cargar el carro, debemos identificar, por ejemplo, en la zona costera de Colombia, si hay de pronto una temperatura muy, muy, pero muy alta, estoy hablando, no sé, por encima de los 40 grados centígrados, se recomienda que el carro no esté al aire libre a la hora de cargarlo. ¿Por qué? Porque su carga puede aumentar el tiempo más de lo normal, bien sea en 110 o bien sea en 220. Es una recomendación. Al igual que sucede que si el carro está en unas temperaturas muy bajas, por ejemplo, a menos 25 grados centígrados, esto también puede afectar el tiempo de la carga de manera normal, o sea que puede aumentar más de lo que ya es lo normal y lo adecuado para este carro. Cuando el carro permanece más de tres meses estacionado, sin ningún tipo de prendido, ni arranque, y la carga está muy cercana a 0%, es muy posible que el carro no arranque. Es decir, cuando usted lo intenta cargar nuevamente, es muy posible que el carro no lo pueda cargar. Para eso, usted debe comunicarse exclusivamente con el taller de Renault. El carro puede tener una serie de inconvenientes si usted lo deja parqueado por más de tres meses, en donde su última carga, o por lo menos el último porcentaje de batería, estuvo cercano al 0%. También puede suceder lo contrario. Es decir, si usted deja estacionado el Twizy por más de un mes, en donde su último punto de carga, o más bien, su último porcentaje de carga es muy alto, estamos hablando por encima del 80%, 85%, 90%, en fin, esto puede afectar la durabilidad de la batería. Reduce su vida útil siempre y cuando usted lo deje estacionado por más de un mes, en la condición que le indique, donde su carga, o su último porcentaje de batería, estuvo por encima del 80%, 85%. Uno de los consejos que yo puedo dar para que el carro tenga una buena durabilidad, en cuanto a su batería, es decir, en cuanto pueda mantener la vida de la batería, es que no lo deje descargar hasta un 0%. ¿Puede pasar? Claro que sí. Pero la idea es que no sea tan frecuente, porque esto sí me puede afectar de manera constante la durabilidad de la batería. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo cuando usted tenga en la señalización de batería? Unas dos líneas, es mejor que cargue a full, es mejor que cargue a 100% para completar el ciclo de la carga. Otra de las cosas que quiero también recalcarles a ustedes es que cuando usted cargue el carro, no es necesario cargarlo exclusivamente al 100% siempre para poderlo utilizar. No, supongamos que por cosas de emergencia, usted necesite cargar solamente el carro por cosas de 10 minutos o por cosas de 15 minutos, usted lo puede cargar y puede utilizar el carro. Obviamente que su autonomía se vería reducida en ese instante, en el tiempo que usted lo cargue, que es un tiempo mínimo el que usted lo carga. Pero si usted lo desea cargar, evidentemente tiene el tiempo para cargarlo el 100%, esto le va a servir muchísimo para la durabilidad de la batería. Cuando vaya a cargar el carro, yo lo que le puedo sugerir, y también eso viene parte del manual de Renault, es que cuando usted cargue el carro, saque el cable, lo lleve hasta el enchufe, jamás vaya a prender el carro. Primero, el sistema no se lo va a permitir. Y segundo, cuando usted vaya a girar la llave, la llave se encuentra bloqueada en el momento, digámoslo, del starter, para que usted me pueda entender. Eso no le va a permitir el sistema mientras que el carro se está cargando. Cuando usted termine de cargar el vehículo, cuando termine el 100%, el 80%, el 50%, lo que sea necesario, a usted le va a emitir un sonido en la parte interior del carro, pronto termine de cargarlo. ¿Por qué? ¿Ese sonido qué significa? Es un ventilador que viene procedente del sistema del vehículo. Así que no se asuste, es algo muy normal, y ese sonido del ventilador deja de producirse al minuto y medio después, aproximadamente. Un aspecto principal, y es el que usted debe tener cuidado, y debe tener muy presente, es que cada vez que usted conecte el carro, siempre por favor visualice que la carga efectivamente se está realizando. Porque es lo que garantiza que usted verdaderamente se va a descansar, o se va a hacer alguna otra vuelta, pero que el carro realmente está cargando tal y como se lo indica el tablero. Si usted, por X o Y razón, deja el cable, y de pronto el cable no estuvo bien conectado, de pronto, no sé, por algún tema, de pronto el tablero no se prende, pues es mejor que revise bien antes de dejarlo cargando correctamente. Bien, queridos amigos tuiceros, hoy quisimos entregarle las recomendaciones más importantes a la hora de la carga de este vehículo eléctrico. Seguramente hay más recomendaciones que entre los tuiceros también se pueden transmitir ese conocimiento, y es muy importante. Así que yo les recomiendo, por favor, que tomen en cuenta estas recomendaciones, estas sugerencias, estos consejos, para que, primero, alargue la durabilidad de la batería de su carro. Y segundo, que estén óptimas condiciones las cargas dentro de las condiciones que tiene este carro. Bien, chicos, recuerden por favor, este es mi correo, el que ustedes están viendo aquí, también síganos en nuestras redes sociales como arrobatuiceros, tanto en Facebook, Twitter, en Instagram, y también una cosa que es relevante para todos nosotros, y es que compartamos los videos, compartámoslos, regálenme sus likes, para que personas nuevas, no solamente con este carro eléctrico, sino con otros, quieran conocer más de los carros eléctricos, entonces qué bueno que pudiéramos compartir el conocimiento. Nos estaremos hablando en un próximo video. Bye.